Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, te saluda tu amiga y hermana Lidiana Gómez, bendiciones y esto es prepárate conmigo, make-o o get ready with me. Vamos a seguir usando esta base, Fit Me 310, que es un color bastante apropiado para mi tono de piel. Coloco una buena cantidad en esta esponjita previamente hidratada con agua natural, la coloco en 4 o 5 puntos estratégicos de mi rostro y desde ahí la disperso a toda la superficie, así emparejo y armonizo el tono de mi piel. Esta base es de cobertura baja a media, o sea que hay algunos detallitos que no va a cubrir, pero como es un domingo en la mañana me parece perfecta para maquillarme y que mi piel no se vea muy cargada. No toco ni el área de los párpados ni el área de mis ojeras con esto, pero si la llevo a mi cuello, a mi escote y a las orejas para dar un tono parejo, que se vea bien acabado y elimino algunas huellitas que hacen los bordes de la misma esponja. Ahora voy a usar un corrector, este Studio Look de Saison Avon, es un color bastante tostadito y apropiado para mi tono de piel. Hago una línea lateral debajo de mi ojera en dirección a los pómulos y otra elevando en dirección a la sien. Lo demás lo coloco en el área del párpado porque me va a servir como prebase de sombra. Con la misma esponjita que venimos trabajando del lado donde coloqué la base, voy a difuminar ambos tonos y a quitar todas las huellecitas que hace la piel. Y sin gesticular ni nada, voy a sellar de forma inmediata con un polvo nuevo que tengo de colorina. Este es el J05, es un polvo suelto que tiene como un subtono amarillo, que entiendo que es mucho más apropiado que el que venía usando hasta ahora. Para mi piel, mírenlo aquí, en otras marcas sería un color banana, en este caso es amarillo o J03. Yo coloco de forma abundante porque vivo en el trópico, siempre se los digo, y en la iglesia se goza, se suda, se llora y bueno, el maquillaje uno quiere que dure un poquito más. Voy a sellar también con un poquito de polvo el párpado móvil para eliminar o evitar exceso de producto cuando vaya a colocar la sombra. Voy a sellar mis tejas porque el lápiz de ceja que tengo es una barra bien suavecita e hidratante que no quiero que se coja. Y también porque es de un tono bastante cálido, mi tono de pelo no está tan cálido, está más frío que cálido. Así que para lograr armonía entre las cejas y el pelo, yo dejo productos sobre las cejas, así cuando coloque el lápiz no se ve tan impactante. Cuando colocamos un lápiz muy oscuro en nuestro rostro, en las cejas, nuestra expresión facial se ve muy fuerte. Y bueno, aquí estoy sellando todas las áreas donde coloqué base para que no se vaya a correr. Luego de esto, ¿saben qué vamos a hacer? Con este lápiz de colorina que es una barra diagonal, color marrón cálido, voy a hacer mis cejas un poquito más prolongadas, a proyectar un poquito más los pelitos. Ahí me estaba corrigiendo algo que creía que era una manchita y no son unos pelitos que salieron fuera de su sitio. Extrañamente para mí porque a mí no me crece pelos en esta parte, pero ¿qué le vamos a hacer? Demos gracias a Dios por este milagro. Vamos a engrosar, a mejorar la comisura, a ensancharla un poquito y después que esto esté hecho, vamos a igualar la otra. Casi nunca la ceja queda como al principio ustedes la ven porque tengo que igualar una a la otra y son muy, muy, muy distintas. Donde una comienza no comienza la otra, donde la otra termina no termina la otra y el arco también es distinto. Voy a usar esta paletita de Clean Color a ver si aún pigmenta. Voy a comenzar por el color más intenso que es un color morado berenjena. En mi párpado superior, en el canto externo voy a hacer una línea diagonal, camino a la ceja sin llegar a ella y por encima de donde se hace el pliego voy a dispersar lo que quede en la brochita. Esta brocha es de difuminado pero es bastante rígida porque son fibras sintéticas. Y bueno, como ustedes podrán notar, no está impregnando casi nada de color esta paletita. O sea que voy a tener que insistir y miren que yo dejé el párpado un poquito húmedo, no mucho, un poquito. Si usted quiere que esta paletita impregne más color, déjelo bien húmedo, con una prebase de sombra o con un corrector que no sé qué tan rápido. Les recomiendo el Fit Me de Maybelline. Este provoca que se quede la humedad más tiempo en el párpado y que cuando usted coloque la sombra se transfiera bastante bien el color. Estoy siendo bien insistente para ver qué tanto logro proyectar este color berenjena en mi párpado. Así es como quedó. Voy a sellar la parte inferior de mi ceja con este color blanco que tampoco está transfiriendo, si ustedes se fijan aquí. Pero bueno, no hay peor lucha que la que no se hace. Vamos a seguir con esta de Clean Color. La paletita no era mala en su tiempo, aparentemente ya se venció porque tenía mucho tiempo guardada en mi ajuar de maquillaje. Luego de esto voy a usar el mismo corrector Studio Look de Fit Me Maybelline. Voy a hacer como un cockpit o una división de cuenca, desde la comisura del área del lagrimal hasta más de la mitad, por donde se hace el pliegue del párpado un poquito por encima. Y lo voy a dejar humedecido. Así voy a colocar un colorcito más suave a ver si logro proyectarlo un poquito más aquí. Luego de esto, ustedes saben qué voy a hacer. Tomar de nuevo mi paleta porque yo no me doy pervencida. Con esta paleta voy a colocar un colorcito durazno suave que hay aquí. Un durazno frío. O ustedes pudieran decir un rosita bebé, pero no. Está tirándolo durazno. El caso es que voy a colocar con un pincel lengüita de gato a toquecito para sellar bien el corrector que coloqué aquí. Y para lograr proyectar el tono de esta paleta de Clean Color durazno suave. Así el ojo se verá más despierto. Luego voy a hacer una transición con un durazno más cálido en el canto externo del ojo y empataré con el color berenjena que coloqué al principio. Voy a volver a retomar el color berenjena, morado berenjena y a restaurar lo que se perdió, que aparentemente no dura nada en el párpado. Así es como va quedando. Señores, me veo soñolienta. Es que en República Dominicana la luz está yendo desde las 6 o 7 de la tarde al caer la noche hasta las 2 de la mañana. Y las horas de sueño sin energía eléctrica es difícil. Ahora con un pincel diagonal rígido voy a delinear el párpado inferior casi hasta el área del lagrimal con el mismo color berenjena que paradójicamente aquí se impregnó bien color. La próxima vez voy a usar un pincel de más precisión arriba para colocarlo a ver si así funciona. Voy a colocar esta que es una sombra con mucho brillo de color champán en el área del lagrimal inferior y superior con un pincel tipo lápiz para ser más precisa. Y lograr impregnar color. Nos acompaña Baby Neal para no perder la costumbre junto a mí. Luego de esto, ¿saben qué voy a hacer? Asegurarme que ambos ojos estén iguales y seguir trabajando el delineado. Este delineador es un plumón húmedo de una tienda genérica. Yo saco levemente una línea tomando como guía el párpado superior en dirección a la ceja. Y luego empato a la comisura de las pestañas superiores sin gesticular. De ahí dejo rodar la punta del lápiz por toda la línea de las pestañas sin salir de ahí para no tomarme ningún espacio del párpado. Que solamente se vea corregido el aspecto polvoso de las pestañas por el exceso de sombras que coloqué. Aunque estas sombras ni siquiera impregnan tanto, no tienen folado, o sea no sueltan partículas ni nada de eso. Pero ahí vamos, también en el área del lagrimal me gusta delinear por dentro de forma sutil, haciendo un leve toque con la puntita del plumón y empatando hasta la mitad del ojo. Así es como se ve, miren ahí. Ahora vamos a colocar esta máscara de pestaña de Sky. Es negra. Dime. En fin, el caso es que le decía que es negra y leo el rizo, resalta las pestañas. Yo no tengo tantas pestañas, pero coloco varias manos. Hoy no tengo deseo de colocarme pestañitas postizas. Así que voy a ser bien insistente con esta para proyectar lo más que se pueda mis pestañas naturales. Y así hacer que la mirada no sea tan dramática, pero que se vea bien acabada y profesional. Para vernos hermosa, dice decir el laurel para subirme lo bello. Señores, estos accesorios que tengo en mi collar y mis aretitos me los regaló Baby Violet, mi muñeca tropical el día de mi cumpleaños. Y me encanta, son unos corazoncitos dorados y el del pecho tiene un toquecito rojo. Vamos a usar esta paleta de chiglán y voy a colocar dos líneas diagonales del contorno en los lados de mi nariz y un poquito debajo de la punta. Así la hago ver más delgadita y más respingada, haciendo ver como que tengo una cirugía sin vituris. Luego voy a colocar un blanco ángel que hay aquí con un poquito de brillo en la puntita y en el centro del tabique. Posteriormente, con un pincel limpio diagonal, voy a hacer toquecitos en el área de mi mejilla, en el área más profunda, desde la comisura del pelo en dirección a la boca sin llegar a ella. Y posteriormente lo voy a correr por toda la comisura de mi pelo para que mi frente se vea menos dramática. Disculpen mi pelo, me lo estoy dejando al natural, secado al aire libre y envuelto en esta gomita para darle unas ondas naturales porque con el estilo clean makeup o clean style, estamos forzando demasiado nuestro pelo a estar lacio y estirado y eso está provocando mucha caída. Y a mi edad yo no me puedo dar el lujo de dejarme caer todo el pelo porque señores, calvita no me voy a ver bonita. Bueno, nadie sabe porque hay mujeres con poco pelo que se ven bellas, mi muñeca tropical tuvo un tiempo con poco pelo y se veía bella. El caso es que les cuento que también la llevo a mi mandíbula, al área de la papada, para corregir, mejorar, profundizar y afinar facciones. Después que aseguro todo esto en la comisura de mi pelo y que no hayan parchecito ni nada de eso, voy a colocar el rubor que es un color durazno, suavecito, el más suave de esta paleta. Primero a toquecito y después haciendo leves barridito. Estos pinceles son bastante rígidos, así que tengo que ser insistente y persistente y más porque están limpios y no impregnan casi color, sino que la brochita está cogiendo color ahora mismo. Estoy corriendo un parchecito aquí a toquecito y después rectificando. Esto para mejorar el acabado, coloco un poquito en la punta de la nariz porque cuando tomamos sol, en la punta de la nariz también nos da sol. Así que hay que ser lo más natural posible en cuanto se pueda. O sea, tratar de que se vea con naturalidad a donde el sol nos golpearía. Con el mismo polvo de colorina J03, voy a colocar un poquito de luz en el área de mis ojeras y en las zonas altas del rostro. Y luego voy a hacer un leve barridito con un pincel bien fluffy para eliminar exceso y armonizar todo mi rostro. Porque todo lo que coloqué es polvo y no quiero que se vea ningún parchecito ni exceso. Voy a colocar este labial. Es un color durazno cálido. Es mate, también es de colorina, pero la referencia está debajo y no lo puedo ver muy bien. El color que se aprecia en cámara es durazno cálido. Y ahí vamos en la misma tesitura y armonía de todos los demás colores que llevamos en nuestro rostro. Me falta peinarme, señores. Miren aquí. Solté mi pelo, pasé los dedos y lo dejé caer de forma natural. Yo quiero que este estilo se ponga de moda porque no hay que forzar la naturaleza. ¿Qué les parece mi look? Tengo un pantalón palazo enterizo que lo compré en una tienda que ya no existe de redes sociales. Se llama Ocean Closet en el 2020 y aún me sirve. Y un cinturón negro de multicentro La Sirena. Mi pelo, como ustedes pueden apreciar, suertecito. Y voy a usar una cartera tipo sobre negra. Mis zapatos de gamusa, negro. Bendiciones, comenten, compartan, suscríbanse, regálenme un like. Hasta luego. Que tengan un rico y bendecido día. ¡Gracias! 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 Gracias.